que manifestaba la ministra que no se iba a firmar ningún acuerdo para atraer trabajadores extranjeros. La ministra formalmente mandó una nota a la Confederación Unidad Sindical Independiente manifestando que no se va a firmar ningún acuerdo para atraer trabajadores extranjeros. Y lógicamente nosotros matamos a Irlandes de que se cumpla esa promesa que está haciendo la ministra porque lo cierto es que hay funcionarios del gobierno que hoy dicen una cuestión y mañana cambian. Entonces vamos a estar vigilantes de manera tal que eso se cumpla y que no se traiga a trabajadores producto de que en Panamá está la mano de obra desocupada para realizar todos los proyectos que están en ejecución. Ahora mismo pues inclusive ampliación por el canal está reduciendo personal así que no hay ninguna necesidad de atraer trabajadores extranjeros para los proyectos que están en construcción. Hay suficiente mano de obra en Panamá para desarrollar esos proyectos. Un problema la deuda porque finalmente vamos a quedar pagando deuda, ¿verdad? No vamos a tener, va a haber que hacer recortes sociales que es uno de los grandes problemas siempre para hacerle frente a la deuda. Nos parece que es un problema de irresponsabilidad. Yo creo que los presupuestos tienen que ser bien objetivos de manera tal que se puedan cumplir. Yo creo que Panamá es un país muy chico para hacer un presupuesto de ese tamaño. Y ya en este año ha habido problemas de manera tal que nosotros en realidad no comprendemos la situación. Me parece que el gobierno no es serio en presentar un presupuesto con esta cifra para el año.